Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Ya tenía el gusto de conocerlo, pero no grabamos absolutamente nada más que el gusto de conocernos. Pero el día de hoy está aquí en el podcast Brandon Moreno. Un gustazo verte de nuevo. Es cierto, allá te vi en Vegas. Estuvimos nada más viendo las instalaciones del Performance Institute y nos la pasamos chido, ¿no? Sí, y aparte yo no conocí esa madre. Para los que no sepan, es la mejor instalación del mundo donde se entrena MMA y donde curan a los peleadores, les enseñan técnicas, ¿no? Y de hecho, hasta donde yo sé, no hay ningún lugar parecido a ese, más que en China, porque hay otro Performance Institute en Beijing. Entonces, tenemos absolutamente todo. Tenemos desde fisioterapeutas, acondicionamiento física, áreas de entrenamiento. Lo único que no tenemos, por ejemplo, es entrenadores como de técnica, de boxeo o lucha o cosas de esas, porque se quieren mantener como imparciales. No les gustaría, por ejemplo, que hubieran dos tipos que se van a enfrentar entrenando con el mismo entrenador porque se puede prestar a malos entendidos. Sí, 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 que cada quien tiene su entrenador o tiene su técnica, los dejan como libres a que ellos puedan entrenar y que además sea un buen show, ¿no? Porque al final, al final es un negocio y es un show, ¿no? Sí, o sea, yo tengo toda la libertad de, por ejemplo, ahorita que estamos en el gimnasio donde yo originalmente entreno, aquí en Tijuana, en Entram, yo tengo la libertad de agarrar dos, tres compañeros de entrenamiento, llevar a mi entrenador, irme para allá y tener todas las instalaciones. Entonces, no te voy a negar que a veces sí es un poquito incómodo porque tanto yo tengo la libertad como mi oponente tiene la libertad. Claro. Tratan de fijarse los horarios ahí en el escritorio para que no nos choquemos o que tengamos que entrenar juntos en el mat de acá y otro acá porque eso sí está chafa, ¿no? Pero fuera de ahí, la verdad, está muy bien y no nos hace falta nada. Eso es algo que a mí me dio mucha risa cuando nos lo platicaste, que a ver, la UFC es una empresa. Claro. Y, o sea, imagínense la gente que nos está escuchando que es como una oficina, ¿no? O sea, imagínense que están en su oficina haciendo su Excel, ¿no? Así y al lado pues están sus compañeros que a veces es competencia, ¿no? Como en cualquier oficina. Claro. Nada más que aquí se agarran a madrazos. Aquí nos agarramos a tal... Y se ven en la oficina, o sea, van al mismo lugar y no es como que el Excel de él está mejor, sino que de pronto pasas y el güey está entrenando, ¿cómo te va a dar en la madre? Y eso, ¿cómo se vive eso? Y es que a lo mejor esa experiencia yo no te la podría describir como tú me la estás escribiendo porque para mí es súper normal, güey, ¿sí me entiendes? Ajá. Es como que yo estoy ahí y el tipo está entrenando. Yo ya terminé de entrenar y el tipo está subiendo al segundo pise porque ahora le toca a él. Ajá. La data sí está raro, güey. Y si lo pones así de golpes, pues más. Y para la gente que no lo entrena o que nada más es fanático, no puedes sentir ese sentimiento de incomodidad. Pero que a la vez te acostumbras. De hecho, yo estuve platicando con una peleadora así de Calvillo que va a pelear pronto y va a pelear contra Jessica Andrade. Las dos ahora radican en Vegas y las dos se topan, güey. O sea, se topan acá. Les toca a veces de que hay un lugar que es como de snacks y que tú puedes ir a recuperarte, te dan shakes con proteína y todo eso. Sí, ya fui, güey. Ajá, 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 ajá. Sí, ya sé dónde, güey. Ya he ido, ya sé dónde. Es teído de estar a oficina. Pues en esa parte, pues te toca que estás ahí pidiendo tu smoothie de proteínas y llega el otro y también pide el tuyo y ya, ¿cómo estás? Y hasta ahí, güey. ¿Cómo estás? Oye, la próxima semana te va a dar en la madre, ¿no? Sí, güey. Literal. Y está bien raro. Pero para uno, ella me decía, la verdad es que me gusta porque a veces nada más ves a tu rival en la televisión o en entrevistas y lo tienes aquí y se ve fuerte. Y a veces, a veces, por ejemplo, la cámara te hace ver más grande. Ok. A mí me han dicho que, no manches, tú en persona te ves bien chiquito y en la cámara te ves súper fuerte. Y eso pasa. Lo ves aquí, lo ves normales, que son como tú, que respiren igual que tú. Entonces, como peleador también te acostumbras a manejar esa incomodidad de... Pero ahora viene como un grado mayor, o sea, como un plus, que es lo que también platicamos esa vez, el trust talk, ¿no? Cuando la gente empieza a hablar, o sea, el otro peleador empieza a decir y lo voy a hacer y al primer round y tal, y te hacen como menos en público, como que también es un juego psicológico, ¿no? Que cada quien quiere jugar. Y luego los ves ahí, después de que te dijo que eras nada y que te va a dar en la madre, es también... A mí se me hace súper incómodo. Te voy a explicar algo, porque yo sé que a lo mejor tú también te vas a identificar, porque a lo mejor tú puedes reconocer en el ambiente de las redes sociales un canijo que es real y otro que no. ¿Sí me entiendes? Uno que tiene un súper personajazo y luego ya lo saludas en realidad y no es como es en el video, no lo sé. Sí, claro. Por ejemplo, yo trato de ser lo más transparente posible. A lo mejor toparás a alguien que te diga lo contrario de mí, pero yo en lo personal trato de ser súper transparente, de ser igual dentro de las entrevistas e igual dentro como cuando estoy platicando, ¿no? Pero yo me mantengo en esa línea. Hay gente que trata de vender la pelea, que trata de como que llamar la atención. Yo en lo personal está bien, es algo que a mí no me gusta, que yo no lo... nadie me va a ver haciéndolo. Porque, güey, se me hace súper ilógico eso que me estás diciendo. Pero no te gusta hacerlo a ti. ¿Te genera una emoción que lo haga el oponente o no? Pues está chambeando para mí, si lo pones a pensar, está vendiendo el tiro por mí. Si me entiendes, yo no tengo que hacer nada. Y además él tiene las de perder, ¿no? Porque él está diciendo que te va a ganar. Pues echa la presión, una presión extra que la gente... No necesita. Yo en lo personal yo no necesito. Claro. Si me entiendes, si el tipo está hablando, está hablando, está vendiendo el tiro y eso me beneficia. La verdad es que hay personas que le afecta más que a otros. Hay personas que sí le entra horrible, que el tipo te dice, ¡Ey, tu mamá esto! ¿Y qué dices de tu mamá? Y a mí es como que... Puedo dar el ejemplo del tipo con el que peleé la última vez. El tipo estuvo hablando muchísimo de mí. A mí personalmente me valía gorro. Nunca me importó. ¿No te engancheaste? En algún momento dijiste, ¡ala! O sea, te cansas. Y si dices así como que, ¡ay, joder, la chingada! ¿Cómo vas a ver? Pero no es como que me voy a responder y en el careo y esto. No, no me vale. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Nada más, espérame, deja que me quille el referee y me dé chance de darte en tu madre y lo voy a hacer. Y así pasó, si no entiendes. Y ahí es cuando dices, ¡Ey! Estuviste hablando, estuviste haciendo esto y mira lo que pasó. Mejor cállate y haz tu trabajo y eso es todo. Si te sale natural, o sea, Conor McGregor, que sabemos que es un personaje, pero que le sale tan fluido, tan natural. Dices, ¡ah, pues dale! Pero no sé. O sea, que el día que ya me dijiste, no lo haces, pero si en algún momento llegamos a ver a Brandon haciendo eso, es porque lo sientes, güey. Sí, güey. Andas emperrado. Si yo le llego a decir algo malo a alguien es porque realmente quiero hacerlo pedazos. Estoy mal pedo enojado. Que no ha pasado. Que no ha pasado hasta el momento. Pero no lo descartas, ¿no? No lo descarto, dudo que pase, pero nunca sabes. Oye, güey, tú estás acá en Tijuana, aquí es donde entrenas, aquí creciste. ¿Cuánto tienes ahora con tu mujer? ¿Cuánto tiempo? Yo empecé a salir, empezamos de novios a finales de 2011. ¡Ala! Ya lo repito, ¿no? Ya está la fecha, güey. Ya está la fecha. Y de hecho, ella y yo hemos pasado de todo, güey. Ella ha estado conmigo desde el pinche momento más pequeño, desde el más bajo. Desde mi momento más bajo, donde yo no tenía dinero, yo no tenía nada, güey. Hasta ahorita que, gracias a Dios, nos está yendo súper bien, ¿no? Entonces, pues nada, hemos pasado muchas cosas. Está muy chistoso porque ella está empezando a vivir lo que yo he estado también. Como quieras o no, también vivir ya más importancia, más mediático, ser más una figura pública. Quieras o no, ella también ya, por ser mi esposa, gana seguidores y la gente... ¿Qué está haciendo la esposa de Brandon? Qué raro, la verdad, a mí se me hace raro personalmente, pero esto lo entiendo. ¿Sí te dijo lo que me dijo cuando la conocí o no? No. No, este, nos cono... Bueno, estuvo muy chistoso porque yo fui a Las Vegas, yo sabía que nos íbamos a ver, pero el estadio del nuevo de los Riders es enorme, 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 increíblemente grande y no encontrábamos el lugar. El chiste es que por túneles empezamos a caminar así y en el menos esperado, de pronto abro la puerta y el Brandon, ¿qué pedo, güey? ¡Ah, todo lo veo! Sí, sí, sí. Ya lo vi y ahora sí que mi palco en donde yo me senté estaba al lado del tuyo. Sí, sí, sí. Y me dice una muchacha, ¡ay, hola, no sé qué! ¡Hola! ¿Y Fer? Mi novia. Sí, güey, es súper fan de tu demora, güey. ¿Y Fer? Ah, no, vino. Ah, no, bueno, lo hubieras traído. Yo soy esposa de Brandon. Ah, mucho gusto, mucho gusto, lo vas a ver luego, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es que de ella sí veo sus videos. Sí, tú. Es que a ella sí la sigo. Dije, ah, no, con madre, ¿no? Pues mucho gusto. Oye, pero entonces ella estuvo en el momento en el que tú iniciabas, nada más como para saber, ¿en qué momento ella y tú empezaron a salir de todo este pedo de la pelea o de las peleas? ¿En qué momento? Yo tenía apenas dos peleas profesionales. Me acuerdo que ella fue a ver mi tercer pelea profesional en un bar chiquito de aquí. Y que dijo, ah, qué padre. O sea, sí se cagó, ¿no? Es que ella, ¿sabes algo? No es una mujer que se preocupe de ese modo. Ella se preocupa, por ejemplo, no sé, mi mamá. Mi mamá es como que está en la pelea y me le enseñó videos de que está rezando, y cerrar los ojos y agacha la cabeza y está así, ni siquiera quiere ver el tiro. Y mi esposa también está preocupada, pero lo está viviendo así. Dale, Brandon, dale a su madre. O sea, se pone intensa, ¿sí me entiendes? Ok, ok. Y ella vive ese momento de esa manera. Ok. Entonces, pues nada, yo me acuerdo de ese tiro y veo el video que ella se ve ahí al final. Y pues nada, está bien atenta viendo la pelea, ¿sí me entiendes? Pero no, pues ya sabes, gané súper rápido, como en dos minutos en el primer round, así que no hubo realmente preocupación. ¿Esas peleas profesionales están grabadas? ¿Las primeritas? Sí, está en YouTube, si no me equivoco. Ok. ¿Y se ve ahí tu esposa en algún momento? Creo que sí. ¿En ese momento novia? Mi novia en ese momento. O sea, se mira al fondo. Están, sí, creo que están las primeras tres peleas profesionales. Oscar, lo buscas. Oye, y empiezas así a subir, a subir, a subir. Obviamente hay momentos en donde te rompen la madre, en donde a lo mejor ganas, pero sales fundido, ¿no? Ahí en esos momentos, ¿quién es de tu familia? ¿Quién es la persona que más se preocupa? O de tus cercanos, pues. Yo creo que, o sea, a la gente más cercana, ¿no? Yo creo que mis papás, mi mamá, te digo, se pone súper así, súper intensa y súper preocupada, se pone a rezar. O sea, ¿tu mamá está en las peleas o ha estado en las peleas? Estaba escuchando un podcast, ¿por qué no las ve? O sea, ¿las escucha? ¿Por qué no las quiere ver? ¿O sí? Pues básicamente, o sea, está así. O sea, a ella le ha tocado estar en vivo. Güey, y le ha tocado a la pobrecita. Le tocó cuando perdió una vez y me pusieron una chinga en Ciudad de México. La primera vez, me acuerdo que fui evento estelar en 2017 y ellas estaban ahí, así en primera fila. Y pues nada, perdí y sí me golpearon algo la cara. Me cortaron de la ceja izquierda, si no me equivoco. Y pues le tocó ahí, ¿no? Te digo, yo no he visto el video de cómo se puso, pero ya sé cómo se puso el propio papá, la pobre. Y entonces ella lo vive así, definitivamente mi papá. Pero mi papá se pone en modo coach. Ok. Dice, tírale esto y tírale y dale acá, en modo fan experto. De verdad, mucha risa, pero así lo vive él, ¿no? Cómo se preocupa mi esposa, te digo, también definitivamente. Mi niña, la más grande, por ejemplo, ella pues ya entiende todo lo que hago, ¿no? Y a qué me dedico. Pero es más tranquila porque sí lo vio él. Pero ajá, como que no vive, no entiende todavía el peligro que estoy corriendo. Sí, claro. Como un niño, ¿sí entiendes? Así que, ay, bueno, ya lo he visto haciendo eso todo el tiempo. Exactamente. Pues, ¿qué le va a pasar? Exactamente. Aparte, como realmente casi no me ha visto perder, las veces que me ha visto ganar cientos. Ay, qué payaso, qué bueno. La verdad, güey, te soy muy sincero, güey. No me ha visto perder, entonces como que no entiende la preocupación. A lo mejor, si ahorita que ya tiene siete, ya casi ocho años, me mira y que me golpean y a lo mejor sí se preocupa, ¿quién sabe? Claro, claro. Y tú empezaste con ciertas técnicas, has ido aprendiendo. Tú estabas con lo que más les haces al jiu-jitsu, ¿cierto? Mira, ahorita me encanta el boxeo, pero de hecho, mira, te voy a contar. Yo inicié, yo soy de esa generación, el cual inició en artes marciales mixtas, en general. Empecé aprendiendo todo. Anteriormente, en las artes marciales mixtas, empezabas, no sé, haciendo boxeo. Y ahí te quedabas, y era el boxeador en contra del karateka o el yudoka. Antes, ¿no? Veías los videos y era como, su especialidad es esto, ¿no? Y es como de, ahora es un peleador. Había un canijo que, no me acuerdo de su nombre, pero le llamaban Wanglao. Ok. Porque se subió con un solo guante. Ok. Se subía con un solo guante a pelear. El tipo lo, 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 le ganaron en esa pelea. Por payaso. No, pero. O mirabas gente con su gui, con su kimono, o así, ¿sí entiendes? Eso fue el principio. Ya más adelante, a lo mejor sí, vas con, vas, y todavía, todavía ves gente que iniciaron en el karate, se quedó ahí cierto tiempo, y luego vio las artes marciales mixtas e hizo la transición. Y sí tenían base de karate. Pero no, yo soy de esa generación que inició con todo. Empecé luchando, empecé haciendo jiu-jitsu brasileño, kickboxing. Durante esos tiempos, durante mi carrera amateur, fui enfocándome en diferentes áreas, ¿no? En el jiu-jitsu brasileño empecé. Y sí, la verdad. ¿Ese es tu fuerte? Se puede decir que es mi base. Es tu base. Se puede decir que es mi base, pero en este momento ya no, es muy cabrón que tú me digas tengo una base. Y más en el nivel que yo estoy manejando, porque en el nivel que compito, ya todos son buenos en todo. Ok. Ya no hay, ya no puedes dejar huecos. O sea, si hay huecos, el tipo se va a ir sobre eso y te va a ganar. Claro. Y estaba viendo que a ti te encanta Dragon Ball, te gusta. Me gusta. Te gusta, te gusta. ¿Sabes cómo qué se me hace que son los peleadores? O cómo van así, como cel que agarra a alguien, lo absorbe y ya es como que aprende su técnica. Güey, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo más chido, porque yo eso de corazón lo he sentido, güey. Nunca lo he expresado realmente, pero yo de corazón lo siento, güey. Ya ves que, por ejemplo, los agallines, cuando ya sé que ganaron o perdieron, pero terminaban bien puteados de un tiro, se recuperaban y evolucionaban y mejoraban. Sí, sí, sí. Así siento yo. Así son. De verdad, te lo prometo, lo siento de corazón eso. ¿Pero sientes tú o sientes que cualquier peleador hacen como muchas veces eso? Lo siento yo, güey. A lo mejor si le pregunto a otros peleadores sienten lo mismo, pero yo en lo personal, cada vez que peleo, o sea, gane, pierda, como me vaya, al siguiente tiro me siento mucho mejor. Estoy más mamado, estoy más preparado, aunque me hayan dado en la madre o haya ganado, que últimamente hayas ganado, que es lo bueno. Ajá, la verdad, me siento que evoluciono de alguna manera muy extraña, güey, porque no es como que lo planeo. Hago algún cierto plan, después de un tiro digo, ah, ahora quiero intentar mejorar esto. Ajá, ajá. Y lo hago y me empieza a fluir. Y esa arma que mejoré, esa vez, ahora la aplico en el siguiente combate. Porque ahorita estaba platicando, no me acuerdo con quién, no, 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 porque no era peleador ni nada, pero que a él le llamaba mucho la atención el cómo tú peleas y cómo tú aquí al gimnasio, a los peleadores que están contigo o que medio conviven contigo, les traes como nuevas técnicas, como que les compartes nuevos, como trucos, güey, ¿no? Sí, no, porque vas peleando y allá también en Las Vegas seguramente convives con un chingo de gente, ves cosas y dices, ah, la madre. Y eso ha pasado a lo largo de mi carrera, güey. Yo he tenido la oportunidad de ir a entrenar a muchos lugares a gimnasios muy buenos, de muchísimo nivel. He convivido con muchísimos peleadores y entrenadores que me han transmitido mucho conocimiento, güey. Entonces, cada vez que, no sé, me voy un mes a Las Vegas o he ido a entrenar a Los Ángeles o a Colorado o a Arizona, me voy un mes, regreso, esa cosa nueva que aprendí lo traigo aquí, güey. Y esa es mi meta al final, güey, porque son mis compañeros, güey. Y también, si ellos evolucionan, me van a ayudar mejor a mí. No me sirve para nada que ellos no mejoren y yo les esté golpeando en el gimnasio. Tengas mejor sparring, tengas mejor preparación, ¿no? Sí, que me compliquen más. O sea, no me sirve de nada que aquí yo les esté ganando a todos, ¿entiendes? Quiero enseñarles algo para que ellos mejoren, me compliquen más a mí el entrenamiento y la pelea me salga súper fácil. Que en algún momento tú fuiste sparring de otros. De muchos, o sea, para la gente que siga el deporte, o sea, yo fui el sparring de muchos. O sea, conocí, por ejemplo, a Henry Cejudo, que él fue campeón de las 125 y 135 libras ya hace algunos años. Yo fui sparring de él, o sea, me ponía mis madresas. ¿Cuál ha sido el peleador con el que ha sido el sparring que hayas dicho así por momentos de no mames, otra vez me toca con este güey? No quiero, güey. Él, yo creo que él me complicó mucho. Digo, eso ya pasó hace como siete años. Pero él también, ¿cómo se llama? Ah, TJ Dillash, otro peleador de Estados Unidos, también muy bueno, que también, híjole, hartísimo, súper fuerte. Entonces, ellos dos yo creo que han sido los que más me han transmitido conocimiento. Porque al final del día, es cierto, o sea, las tranquizas y las madridas que me daban fueron horribles, pero también todo ese conocimiento y todo ese aprender. Y el competir con alguien de mayor nivel que tú, te sube el nivel de ley. Y, bueno, hay varios videos tuyos que se han hecho muy virales con música emotiva y la madre, pues por la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero pues el ascenso, ¿no? Que a lo mejor ven ese video y dicen, ah, y su primer pelea en donde dices, que tal vez no será hoy, ni mañana, ni... No, esa era la pinche pelea veintitantas o... Esa fue en 2017 y sí, no, fue ya... Ya tenías varias peleas. Ya tenías varias peleas y terminas siendo campeón. El primer campeón nacido en México, 100% mexicano, por así decirlo, que ya había otros que tenían como raíces. Ascendencia, ascendencia mexicana, claro. Tú terminas siendo el primero. Yo no entiendo y, o sea, te lo digo como una persona que sí le gusta, pero igual no conoce todo, y por eso te lo digo, ¿por qué no hay otros? ¿Por qué no hay otros mexicanos? ¿Cuál es el problema? Ahora te voy a decir una estupidez más grande, este, que genética, pero no, pues es el peso. O sea, el peso, pues es... Tampoco es como que los mexicanos no podamos pesar lo que tú, güey, ¿no? O sea... Ay, güey, tienes una pregunta que yo me lo he hecho... Para empezar, yo estoy... Se puede decir que estoy en contra de nada más del echeleganismo, así nada más porque sí. No me gusta nada más decirle, hey, tienes que echeleganas y ya. No es cierto. Hay factores que influyen, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo, creo que siento que he tenido una muy buena posición geográfica. O sea, vivir en frontera, yo he tenido visa desde muy pequeño, entonces con esa visa he podido entrenar en muchísimos lugares donde he jalado muchísimo conocimiento. Entonces, ¿sientes que parte de este... de que los mexicanos no estén tan bien posicionados es el nivel que hay dentro de México? ¿No hay tanto nivel como a lo mejor en Estados Unidos o en Brasil o en...? Es que eso es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. O sea, la meca de las artes marciales mixtas es Brasil y Estados Unidos. Por ahí, por ejemplo, le está siguiendo ya Rusia, que ha venido con muchísimos peleadores. A lo mejor se me escapan algunos países. Pero Estados Unidos y Brasil es la meca de las artes marciales mixtas. Tienen un montón, un chingo de peleadores en el roster de la compañía. Nosotros somos amantes del deporte de contacto, o sea, el boxeo. Tenemos cientos de campeones mundiales. La verdad es que no sé cuántos hayan realmente. Pero no nacimos, por ejemplo, con la ventaja de la lucha. Que Estados Unidos, o sea, desde pequeños, tienen la ventaja de que dan becas estudiantiles de lucha y ellos tienen la oportunidad de luchar desde pequeños. Que es uno de los deportes más, ¿cómo se puede decir conocidos? De la high school, ¿no? Exactamente. De las universidades. De la NSAA, los luchadores All American. Entonces, o por otro lado, Brasil, que también es un país de tercer mundo que a lo mejor económicamente no está tan bien posicionado como Estados Unidos. Pero ahí nació el Jiu Jitsu brasileño. Y el Jiu Jitsu brasileño fue el que dio inicio a las artes marciales mixtas. Entonces, ahí te encuentras cinturones negros por todos lados. Ya que a lo mejor en México no tanto. ¿Entiendes? Entonces, podríamos, no concluir, pero sí podríamos llegar a una conclusión que es parte de la posición geográfica, que en México no hay tantos lugares en donde puedas entrenar como entrenan en Estados Unidos desde morros. Es que, te estoy diciendo, ese es un factor. Ok. Ok, que lo entiendo. Yo tuve una posición geográfica mejor que muchos otros peleadores. Ok. Ok. Estoy en contra del hecha-leganismo. Pero, güey, yo he utilizado todas las oportunidades que se me han dado, yo las he utilizado. Te puedo dar ejemplos. Ha venido gente aquí a entrenar. Que dejan todo, güey. Dejan familias, ahorran dinero para venirse para acá, dejan todas sus comodidades de casa. Se vienen aquí, pero se vienen aquí a ser güeyes. O sea, si entiendes. O a lo mejor déjate otro país, de otro estado, del sur de la república. Se vienen de Coahuila, se vienen de Tabasco. Se vienen a tener aquí. Porque este gimnasio es el más chingón. Voy a hacer todo. Me atrevo a decir que es el mejor de Latinoamérica. Ok. El más grande, con mejor infraestructura, con mejor nivel. Ok. Entonces, se dejan todo, se vienen para acá, pero se vienen a ser güeyes. Los ves y, hey, el entrenamiento es hasta la hora. ¿Por qué no llegaste? No, es que tenía que hacer esto. Y te empiezan a dar pretextos. Y, güey, así como quieres. ¿Sí me entiendes? Qué raro. Es una locura. Porque yo no lo entiendo, güey. ¿Cómo es que dejas todo y haces tantos sacrificios para que al final ya no hagas el... Entiendo que es difícil, pero a eso viniste. ¿Y no sientes que se hacen chicos? Puede ser. Sí puede ser. Que ya ven lo que cuesta. O sea, hablábamos ahorita hace ratito del... Ey, ¿cuántos entrenamientos tuviste ahorita? ¿Cuándo entrenaste? Le digo, no, pues tuve tres horas en la mañana, tuve tres horas ahorita. Fueron seis en total. Entonces, dices, madres. O sea, alguien llega aquí y ve lo que cuesta y dice, ay, creo que no. Siempre no. Es que ahorita le pregunté eso. Oye, ¿a qué hora acabaste ahorita? No, pues ahorita. ¿Y cuánto hiciste? Tres horas ahorita. Y tres horas en la mañana. No mames, ¿pa' qué entrenas tanto? Duran tres minutos. No, pues entrenas cinco minutos y ya, ¿no? Oye, pero sí, sí, sí. Es un tema muy, muy raro porque como en el box sí y como en otro no. En otras cosas no. Que ya me dijiste, sí tiene que ver con el, eh, la cultura de artes marciales que hay en cada país. Pero bueno, aquí hay un gimnasio muy chingón, muy bueno. Y vienen y como dices, no estoy, eh, no, no, no soy un, un hecha leganista. O sea, pues echenle ganas, cabrón, ¿no? Sí, o sea, toma tus oportunidades y haz tu chamba, ¿sí me entiendes? O sea, yo te digo, estoy en contra de eso, pero sí soy un fiel creyente de que con trabajo duro vas a poder mejorar tu posición. A lo mejor no vas a llegar hasta, o sea, vas a empezar aquí, no vas a llegar hasta acá, pero güey, chambea y igual llegas aquí. ¿Sí me entiendes? O a lo mejor no, llegas aquí, pero avanzaste, güey. Ese es mi punto. Y ese que te di fue un ejemplo. A lo mejor una persona le echa, entrena muy bien, entrena muy fuerte, pero académicamente no tiene los recursos, ¿sí entiendes? No, no, no está entrenando con gente de nivel que le pueda enseñar de mejor manera. Hay muchas formas, obviamente creo que vamos bien, creo que vamos en buen camino en el país. Siento que falta, falta trabajo todavía, pero sí veo en un puesto importante a México en los próximos, no sé, cinco, diez años. Yo creo que sí, lo que hiciste, lo que han hecho los mexicanos que no son 100% mexicanos y lo que hiciste tú, yo creo que sí va a ser un parteaguas, güey. Yo creo que sí va a haber, aparte, ¿sabes qué? Tu empresa, ¿no? Y otras empresas van a empezar como México, México, México. ¿Por qué? Pues porque, güey, lo que le has llevado allá y también volvemos a lo mismo, este rollo es un negocio, ¿no? Y los mexicanos en Estados Unidos, oye, no me digas que son pocos, ¿no? Y que no consumen, ¿no? Son un chorro, ¿no? Güey, de hecho, o sea, que fuimos a Las Vegas, estábamos en el estadio, ¿cuánto mexicano había, güey? Todos. Anteriormente fui al partido de México contra Nigeria en Los Ángeles, güey, una locura de mexicanos, güey. Sí, sí, sí. Qué locura. Entonces sí, si le quieres ver como negocio de que hay mexicanos en Estados Unidos, hay un chingo. Y México somos un país bien grande y que nos gusta el deporte de calidad y que nos gustan los trancasos. Sí. Entonces, no sé. ¿Y qué cambió justo cuando te estoy diciendo esto del clip? De tal vez hoy no, tal vez mañana tampoco. ¿Qué cambió, güey? Ahorita hablando del lechaleganismo, ¿le echaste más ganas? Qué loco, ¿no? Es una... ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo es la palabra? Es una... Ironía. Ironía. Es que hay otra palabra y se me fue completamente. La tenía en la punta de la lengua y se me fue. Ajá. Pero sí, es una incongruencia. Porque estoy diciendo que tú le echas ganas, pero sí le estoy echando un chingo de ganas. Mi punto es que no solamente es eso. Hay factores, pero de tu parte tú haz lo tuyo. ¿Qué cambió? O sea, yo me acuerdo que cuando sale ese clip, lo que pasa en ese clip, yo gano mi pelea, después pasa lo de México que pierdo y pierdo mi siguiente pelea que peleé en Chile. Pierdo seguidas, me corren de UFC y mucha gente me pregunta esto. Entonces, yo creo que mi respuesta es y siempre será que llegué a un punto tan bajo en mi vida en el cual... O sea, fue una locura, güey, porque yo estaba tan bien, estaba viviendo tan bien, estaba viviendo el sueño mediáticamente, toda la gente estaba así, con entrevistas de diario y me llevaban a viajes. Y de repente pierdes tus seguidas y ya nadie se acuerda de ti, ya nadie te pela, gente que te ayudaba y se desaparece ahora, problemas económicos, a tu niña la tienen que operar, no tienes dinero para eso. Tienes la preocupación del dinero y la preocupación más grande de tu hija. Entonces, a ver de dónde... Empiezan a llegar un bonche de problemas y dices, madres, güey, cuando me dan la segunda oportunidad, ¿sabes qué? O sea, yo en esta oportunidad no la puedo desperdiciar. Yo no me quiero regresar al suelo donde estaba, no me quiero regresar al hoyo donde estaba. Y cada vez que me subo a pelear, una parte de mi cerebro se está imaginando cuando yo estaba ahí. Cuando yo estaba valiendo madre. Es una motivación para ti el no volver ahí. Jamás. Cien por ciento, güey. Cien por ciento. Y ahí, obviamente, esa es la parte anímica, ¿no? Mi parte mental también en el hecho de, ¿sabes qué? Mi chiste, quiero volver ahí. Voy a comerme al tipo que me suban enfrente porque de ahí depende de que mi familia coma, ¿no? Obviamente, partiendo de eso, técnicamente traté de mejorar también. No solamente... O sea, mucha gente le pasa eso, se deprimen, ¿sabes? Los corren de UFC que para la gente que todavía no lo dimensiona, o sea, UFC es... En Arte de Marciales Mixes es a donde quieres llegar. Hay promociones que la neta se han rifado y que poco a poco han subido de nivel y que también son buenas. Pero todo el mundo sabe que UFC es la número uno en Arte de Marciales Mixes. ¿Y la gente que corren es más la que no regresa que la que sí regresa? Es más la que no regresa, definitivamente. Ok. Porque se deprimen. Dicen, ah, ¿sabes qué? Ya se acabó. Y es lamentable porque muchos los corren y no están tan grandes, son jóvenes. Todavía pueden llegar a mejorar y hacer de nuevo récord para volver. Pero mucha gente se deprime y ya no vuelve a levantar el vuelo. Está este clip en donde tal vez no vas a ser campeón mañana, pasado, ¿no? En el copretérico. ¿Te va de la chingada después? Sí, muy mal. Tocas fondo, deportivamente y en lo personal tal vez, un poco o mucho. Te dan esta oportunidad y la revientas. Bueno, no fue luego la pelea del campeonato, sino la que te dan para regresar. Y ya después, hilas para llegar a la del campeonato. En esa pelea, ¿tú te sentías más fuerte? ¿Te sentías más todo? Pues mira, hasta el momento, porque para cuando estemos grabando esto, pues ya tengo pelea. Voy a tener la tercera pelea con este canijo en diciembre. Pero bueno, tuve la primera pelea en diciembre, que en diciembre de 2020 fue la primera pelea. De hecho, estuvo curioso porque los dos peleamos el 21 de noviembre en la misma cartelera. Yo gano en el primer asalto, él gana en el primer asalto, los dos terminamos frescos. Ok. Había un evento en diciembre, el cual, no me acuerdo qué pasó, pero el caso es que se cancela el evento principal. O UFC necesitaba un evento principal. ¿Sabes qué? Estos canijos salieron frescos que peleen. Ajá. Peleamos, o sea, peleamos el 21 de noviembre y peleamos el 12 de diciembre, tres semanas después. Ajá. O sea, cero preparación. Los dos no nos preparamos para pelear entre nosotros, ni nada, no tuvimos una preparación. Su preparación era la preparación de la pelea en la que ganaron el primer round. Exactamente, pero es complicado porque tratas de que, tratas de tener una preparación para un combate, no sé, ya específico, dos meses antes. Ajá. Así, ok, no tuvimos eso. Ni él ni yo, no me quiero victimizar, tampoco, porque él tampoco lo tuvo. Pero hablando en lo personal, yo no lo tuve. Por ahí, obviamente, pues ya lo había visto pelear antes y de ahí nos basamos, pero nada, fijo. Entonces, los dos nos subimos a pelear y fue un tirote. Fue un tirote que fue catalogado como pelea del año. Sí. Porque nos dimos con todo, nos dimos con todo. Al final, los referees decidieron que fue empate, pero... ¿Y si fue para ti un empate? Yo siento, yo siempre siento que gané. Yo le puse una madriza, pero bueno. Yo le puse de chingados. Pero bueno, empate, dije, va. El presidente de la UFC de Ana White, de inmediato, en entrevistas, esa misma noche, dice, no, la revancha es fijo, es lo que sigue para ellos. Claro, claro, claro. Es lo que sigue para ellos. No nos podemos quedar así, ocupamos un ganador. Yo quería pelear en abril, él no quiso, quiso pelear hasta junio. Dije, bueno, pues ni modo. De ahí en junio... lo trueno lo trueno, la verdad es que fue muchísimo dominio y nada, trato de pensar mucho de todo lo que he pasado para enfrentar a este canijo el momento más importante de tu vida y a tu pregunta, yo para esa revancha en junio, me sentía fuertísimo, mentalmente me sentía en la zona, sentía que nadie me podía hacer nada en ese momento y así se vio en la pelea la pelea se acabó en el tercer asalto pero primero y segundo, al tipo lo dominé y ahora viene se podría decir que es tu rivalidad más grande en lo que va a la UFC y está chistoso porque regresamos al tema de hace rato, el tipo no ha parado de hablar de mi a pesar de que al tipo lo dominé horrible acabó la pelea como la semana, empezó entrevistas el aire de Arizona estaba muy seco y por eso me cansé demasiado y no tuve esto y no tuve el otro pero van a ver ahora si lo voy a noquear y ahora si lo voy a someter y ahora si es personal en las tres peleas en las tres peleas ha dicho que es personal siempre es personal para él pues va ha dicho yo la verdad no he visto lo que ha dicho ahora ¿ha dicho algo? sí, sí todo eso que te digo ajá o sea, pero es chistoso para mí porque en las tres peleas en entrevistas anteriores del combate dice que me va a noquear que me va a someter que me va a hacer de todo que no se pudo preparar bien pero que ahora sí me va a noquear y que estaba cansado pero que ahora ya no va a estar cansado y que espero ha tenido exactamente el mismo discurso como lo estuviera leyendo como si hubiera sido la primera exactamente como si no hubiera perdido el tipo no es muy inteligente ya lo asumí ya no busco inteligencia de él así es lo que es o sea, es un tipo que está enganchado después de una pelea en la que la dominaste que nada más se está poniendo presión encima y va a quedar peor oye, entiendo lo que está buscando quiere volver a generar polémica como se pueda para conseguir la trilogía para suerte de él la división se acomodó de una manera en la cual los siguientes retadores estaban lastimados entonces nadie pudo tomar el combate y pues él estaba libre así que pues vámonos pero está chingón, ¿no? sí, está chido te digo, está chameando para mí pues la pelea ¿cuándo es en diciembre? diciembre 11 en Vegas diciembre 11 en Vegas pues ni modo voy a tener que ir güey, estaría muy chido estaría muy chido que fueras la verdad verla en televisión y verla en persona fuck es otro rollo a ver si ya parece entonces se puede porque tengo entendido que todavía no se podía o sí ya están metiendo gente a los eventos en Estados Unidos ya están metiendo gente creo que lo único que te piden es tu vacuna claro, claro o prueba de COVID días así un día antes pero sí se puede bueno, estaría buenísimo el poder ir ya para finalizar yo te quiero preguntar dos cosas hay gente que entra pues a la pelea muy estrafalario muy o sea explícame sí o sea que su entrada es como muy llamativa ok ya sabes de que llegan y la música y tal la tuya es más como ¿te refieres al momento de entrar a pelear? de que la música y como sales y por ejemplo hay unos que bailan y hay otros que traen ¿no? tú eres más más concentrado porque ya estás concentrado desde desde que vas a salir desde que sales de tu casa es chistoso para mí porque yo digo que este cabrón nació en todos esos momentos tan malos que tuve pero cuando ahora en este momento ahora que voy a pelear trato de hacer una transformación mental bien canija porque o sea yo en mi vida normal pues trato de ser muy educado trato de ser amable trato de sonreír y y que la gente sienta cómoda conmigo así nada más pero lo que pasaba antes es que yo transmitía todos esos buenos sentimientos a la pelea y quieras o no güey pues no puedes entrar así porque de buena onda un tiro es un tiro sí 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 y no podemos quitar a pesar de que hay mucha arte y hay mucha disciplina dentro de la pelea no podemos negar que pues es un tiro y quieres golpear al otro tipo claro claro ahora trato de quitar todos esos buenos sentimientos de mí y entra el el Brandon malo este cabrón que quiere realmente acabar con su oponente güey y que lo quiere literal matar ok no es bueno que lo diga porque no está chido pero te estoy diciendo pues trato de ser muy sincero contigo has visto la película de Jet Li en donde le quitan un collar y se vuelve no no y me encanta Jet Li las películas de Jet Li así lo así hay una creo que se llama animal o algo así que trae oh sí así sí así lo has visto sí sí la he visto la pasaban a cada rato en la televisión antes sí le quitaban el collar y se volvía loco es cierto pues básicamente sin collar no pero el rey es que era súper buena onda súper lindo súper así y mocos pa 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 así es entonces cuando ya o sea llega el tipo del staff de UFC te dice hey entras en 20 minutos entras en 30 ahora sí ya empiezo a meter todas esas energías en mi cabeza de ir a matar a matar a matar a matar a matar es que es eso ¿no? hay un referee que evita que pase eso que pase eso pero al final los dos quieren eso ¿sabes? a eso a que se rinde el otro wey así es entonces ya para o sea yo ya para cuando hago mi caminata al octavo no wey ves a un Brandon que su cara lo dice todo wey o sea está concentrado wey está listo para la pelea no podrías tener todo eso no podrías salir con no sé wey con Alejandro Fernández cantando no podrías no wey por ejemplo en el boxeo se da mucho que entran con bandas y su pinche mare ya no quíteme a toda esa gente de aquí wey yo no quiero nada de hecho yo a mi me gusta que mis momentos antes del combate esté todo muy tranquilo wey me gusta hablar conmigo mismo wey repasar no pones música no pones nada no realmente no wey no pongo música no pongo nada estoy solo me gusta estar concentrado visualizar el combate visualizar como voy a ganar visualizar como voy a salir caminando el octágono y nada ves lo que me gusta a mi wey te agradezco muchísimo este momento otro momento más porque el otro no se pudo grabar te deseo lo mejor este podcast va a salir obviamente muchísimo antes de que de que ganes la pelea de que ganes la pelea que te deseo lo mejor gracias que se gane y que salgas bien wey no porque porque al final como como en todo no como en el fútbol eres el primer invitado que no es de fútbol no en este podcast entonces al final como en el fútbol hay equipos malísimos que se enfrentan contra otros buenos y hay es fácil va a ganar no bueno hay que competir se tiene que hacer tú podrás estar muy muy preparado pero tienes que competir y el otro wey no se va a quedar con los brazos cruzados va a dar todo él también ya te conoce tú lo conoces la presión él solito se la está echando como dices yo lo veo así o mínimo trato de formarme esa inventiva en mi cabeza de que está en su rollo y yo ando en mí yo creo que sí yo creo que sí y te agradezco hermano mucho mucho éxito y recuerden a todos los que nos están escuchando seguir el podcast en todas las plataformas digitales esto fue muy fuera de lugar comprando un moreno muchas gracias eso pues nos vemos gracias amigo gracias